Bataglia, metieron para Gaitán, que buen segundo tiempo de este pibe Gaitán, viene por adentro, Palermo, Barri, Kelme, ¡Panermo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡A los 18 minutos! ¡Sí, a los 18 minutos! ¿Quién sino Palermo? Boca 1, River 1, lo hizo el loco, lo hizo Palermo Y sin máscara, está más tranquilo Pero la foto del diario es el abrazo a Juan Riquelme Porque se le trepó como si fueran amigos Y no tienen la mejor relación, pero entienden que son necesarios para Boca Siempre le hace goles a River No es el mejor remate, eh Es más, le termina pegando con la parte de afuera Contra tres jugadores de River que cierran Es el karma del equipo millonario Se llama Martín Palermo Y otra vez Y otra vez Gracias.